El J-45, con matrícula 3912, operado por la Fuerza Aérea Mexicana, sufrió un percance al despegar del aeropuerto nacional El Encero, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. En el incidente perdieron la vida las seis personas a bordo, todos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cerca de las 9.45 horas de este domingo, la aeronave se despistó previo al despegue y se estrelló contra unos matorrales, lo que ocasionó un incendio que fue sofocado por bomberos del aeropuerto y otros miembros del Ejército desplegados en la terminal aérea. La Sedena detalló que la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de esta Secretaría, así como la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, realizarán los peritajes correspondientes para determinar las posibles causas que originaron el percance. La aeronave fue fabricada en 2007 por la canadiense Bombardier. En 2014 fue adquirida por la Fuerza Aérea Mexicana, una empresa con sede en Estados Unidos, que lo operó como jet ejecutivo. El avión, en el que se realizaban prácticas de vuelo, tenía como destino Villahermosa, Tabasco, luego de abastecerse. En noviembre de 2008, también en un Learjet 45 de la Secretaría de Gobernación Mexicana, murió el titular de esta dependencia Juan Camilo Mourinho, luego de que la aeronave se estrellara en una zona corporativa de la Ciudad de México. Esta misma semana, Bombardier anunció la finalización de la producción de esta aeronave ejecutiva para dar paso a sus aviones de negocios Challenger y Global, más grandes y con mejores capacidades. Para Infodefensa desde la Ciudad de México, informó Nelly Segura.